Realmente es una gran ayuda, una gran ayuda porque pues desde que empezó el problema de la contingencia me quedé sin trabajo y es una gran ayuda para el municipio, o sea para los que están desempleados. Bueno, entre los dos mi esposo y yo llevamos el dinero, pero ahora que mi esposo está enfermo, soy la única que aporta. Pues ahorita estamos gastando mucho con mi esposo, con sus medicamentos, porque aparte de que está recién operado, él es diabético. Sí, ya estamos mucho con él. La verdad es una gran ayuda, o sea, sea mucho o sea poco, es una gran ayuda para mí por lo personal y creo que todas mis compañeras también. Alcalde, por favor. Gracias. Gracias. Sí. Y en la carretera, cuatro. Gracias. Gracias. ¿Quién se quedó? Gracias. 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 Gracias.